La propuesta de presupuesto general de la República presentada por el Ministerio de Hacienda causa preocupación en el sector privado nicaragüense, puesto que podría derivar más presiones y represión hacia los empresarios. El presupuesto, ellos están diciendo que los ingresos van a ser alrededor de 75 mil millones de cortos a través de los impuestos, ¿verdad? Y creo que hay un déficit que lo van a cubrir a través de bonos del tesoro y donaciones. Lo que vemos con preocupación es que, mira, en una economía, especialmente como la que estamos teniendo, donde está una economía que está restringida y estamos viviendo los nicaragüenses, es preocupante que te digan que van a tener ingresos de 75 mil millones de cortos o alrededor de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos preocupa porque lo que estamos viendo es con el asedio, la revaloración de las propiedades, el asedio que está sufriendo el sector empresarial en cobrarles dos, tres, hasta cuatro veces el valor de los impuestos que tienen que pagar. Por el otro lado, las mismas alcaldías revalorando propiedades. Por el otro lado, la DGA sigue con el mismo tema de retener mercancías, sobrevalorarlas para sacar más impuestos. Entonces, lo que vemos nosotros, que viene un año electoral donde hay una restricción del movimiento económico en el país. Y por el otro lado, lo que nos preocupa es el tema de que esa represión va a continuar contra el empresariado para ellos poder llegar a su meta de esos 75 mil millones. Hace algunos días, el ministro de Hacienda argumentó que aún con afectaciones económicas derivadas de la pandemia, la proyección presupuestaria prioriza proyectos de desarrollo social. Va dirigido a los temas fundamentales que le dan alto valor, que le dan alto valor a los ciudadanos, el pueblo en general, que tiene que ver con gastos en salud pública. El gasto en salud pública está aumentando más de 800 millones con respecto al 2020. El gasto de educación incluyendo el 6% de las universidades alcanza el 24.6% de todo el presupuesto. Eso muestra que efectivamente donde tiene más impacto en nuestra población, que es tener a nuestros hijos, a los hijos de la mayoría en el aula de clase, tener cubiertos más de 65 mil trabajadores de los servicios educativos, de la educación, maestros, docentes, más de 65 mil, más de 36 mil médicos, enfermeras, trabajadores del sistema de salud, del Ministerio de Salud. Marcos Medina, Noticias 12.